Una parte del problema se deriva de que no hay una estrategia nacional para contener a la delincuencia organizada, ya sea la de huachicol, ya sea la de narcotráfico, la de trata. Esa es una parte que explica estas violencias. En segundo lugar, tampoco a nivel local tenemos una estrategia para contener delitos del cuero común. Está hablando específicamente de las extorsiones, el robo en la vía pública, comercios, transeúntes, que son los temas que ahorita más inquietan a la población. Bueno, pues entonces, ante esta libertad que tienen los grupos delincuencia organizada para moverse en Irapuato y en el Estado, y en el país en general, lógicamente se ve que esta disputa entre esos grupos tiene esos efectos no buscados, o daños colaterales, como ahora se dice, y que afectan a personas inocentes que no tienen nada que ver. O el otro tema que es más crítico, los chavos, los jóvenes, lamentablemente están usándose para halcones con sueldos de mil, dos mil pesos a la semana, que no hay quien los pueda pagar por ser simplemente halcones, y esa es una consecuencia de que López Obrador no se ha decidido a combatir a la delincuencia organizada. Bueno, precisamente, otro aspecto que puede ayudar es el de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que atiendan específicamente a chavos para darles oportunidades de educación, de un arte u oficio, eso es, o de colaborar con los padres, espacios de esparcimiento.